Sí, desde hace varios años tenemos la costumbre de peregrinar junto con la pastoral vocacional, que son todos esos agentes que se encargan de promover la promoción en las vocaciones, en los adolescentes, en los niños. Y en particular, este próximo sábado 2 de diciembre, nos encontraremos en las instalaciones de nuestro seminario, en la Colonia Victoria, y en punto de las 10 de la mañana, los monaguillos, que son los que últimos, desde hace muy buen tiempo, salvo estos momentos, estos años de COVID, que nos impidieron poder peregrinar, ya desde el año pasado reanudamos, pero ahora con mayores brillos seguramente la participación será mucho más copiosa, y Dios mediante lo haremos. Están invitados todos los monaguillos que ejerzan algún ministerio en sus parroquias, junto con sus familias, ahí estarán convocados este próximo sábado 2 de diciembre, a las 10 de la mañana en el seminario. También participarán algunos alumnos de nuestro seminario, no todos viven aquí en Obolaredo, pero sobre todo los seminarios en familia, que son chicos con sus familias, también peregrinaremos y juntos llegaremos al santuario de nuestra ciudad de Guadalupe.